En el día de hoy tengo el honor de anunciarles de que he decretado la creación de una comisión especial para que, en consulta con todos los sectores involucrados, me sea entregado un informe detallado que identifique sectores estratégicos que marque una hoja de ruta clara, que contenga propuestas de acciones específicas y el diseño de alianzas regionales que nos coloquen en la posición de alcanzar los mayores niveles de competitividad posible para maximizar el contexto actual de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.